IMPARTICIONES PROFÉTICAS Con el profeta José Amado Mortero ¿Qué tal? Muchas bendiciones amigos que están conectados a través de esta impartición profética. Veo que ya hay mucha gente conectada y eso me pone muy contento porque sé que hay un pueblo hambriento por conocer lo que Dios va a hacer en este próximo año, en esta próxima década. Así que esta impartición profética es muy especial. No sé si ya usted vio la palabra profética para el mes de octubre. Dios me habló que octubre es el mes de puertas abiertas. Y apenas van aproximadamente dos, tres días que desatamos esta palabra. Y mucha gente me ha estado escribiendo a mi correo electrónico de tumilagro hoy arroba yahoo.com Contándome testimonios de puertas que se le abrieron porque creyeron en la palabra. Si usted cree, la mano de Dios se va a activar a tu favor. Así que si usted no ha visto esta palabra profética para el mes de octubre, te voy a dejar el link aquí debajo del video para que te conectes. Y de esa forma usted pueda recibir la palabra del mes de octubre. Les hablé que íbamos a hacer una transmisión extremadamente especial. Créame que esta palabra es muy, muy poderosa. Ya que te voy a dar revelación de lo que Dios va a hacer en la próxima década. Escuche, esta no es la palabra para el 2020, pero te voy a ver un panorama de lo que Dios va a hacer en los próximos 10 años. Según lo que te voy a impartir y según lo que es el calendario judío, que es el calendario de Dios. Así que esta impartición profética se llama la cabeza del año judío, lo que se conoce como el Rosh Hashanah. Escriba ahí Rosh Hashanah, la cabeza del año judío. Escuche, quiero bendecir a todos los que se están conectando ahora mismo. Gracias por estar aquí conectados. Usted pudiera estar conectado en cualquier canal de YouTube. Usted pudiera estar haciendo cualquier cosa en este momento, pero usted decidió recibir una palabra de parte de Dios en este día, en esta noche. Así que estoy muy contento que usted esté conectado. Quiero que usted me escriba desde donde nos están viendo. Veo mucha gente conectada. Gracias por estar conectados. Escríbanme de qué país es usted. Veo personas que me están comenzando a escribir peticiones. Al finalizar, le prometo, escúcheme bien, que al finalizar esta impartición, vamos a estar quizás unos 30 minutos. Voy a estar orando y voy a estar desatando según el Espíritu Santo me comience a mostrar. Y si el Señor me da una palabra directamente para ti, créeme que lo voy a tomar el tiempo para hacerlo. Hemos estado recibiendo muchas peticiones en nuestro email que va a aparecer al final también. Y créame que no hay una sola petición que no esté leyendo y esté declarando una palabra. Vamos a hacer una transmisión especial. No sé cuándo, cuando el Espíritu Santo me dé y vamos a imprimir más de 800 emails que me han llegado aproximadamente. Y vamos a estar orando por esas peticiones, aunque ya lo estamos haciendo. Estamos en medio de una jornada de oración a las 3 de la mañana. Vamos por el día 20 y pico, a donde todos los días estamos orando por tu petición. Así que muchas gracias también a aquellos que han sembrado a través aquí del Super Chat. Personas que me han escrito por las redes, otros que han ido a mi cuenta de Paypal desde cualquier parte del mundo. Nos están sembrando y créame que yo me siento muy agradecido. No por el dinero o por la ofrenda que usted pone en el altar, ya que es un principio para usted ser bendecido. No por el corazón con que usted lo hace. Eso es lo que para mí es el agradecimiento más grande. Que confía en lo que el Espíritu Santo nos está hablando a mí y a mi esposa en esta temporada. Vamos a estar hablando en este día. Y yo quiero que desde ahora usted comience a compartir esta impartición profética. Porque sé que te va a ser de mucha, mucha bendición. Hay una impartición que voy a estar desatando la próxima semana. Que son 5 llaves proféticas. Diga conmigo 5 llaves proféticas. Para usted poder tomar, escuche, lo que Dios tiene para ti en este mes de octubre de puertas abiertas. Ya la puerta se abrió, pero usted va a tener que tomar 5 llaves para entrar en este mes profético. Y comenzar a fluir con el movimiento, con el río del Espíritu Santo. Así que diga conmigo 5 llaves proféticas para el mes de octubre. Esa impartición es imperdible. Si usted no se conecta a esa impartición, usted se perdió el mes de octubre. Escúcheme bien. Gracias por compartir. Quiero que lo compartas con 5 amigos por mensaje de texto. Aquí en la flechita de arriba dale compartir. Copia el link. Mándalo por WhatsApp. Mándalo por mensaje de texto. Pégalo en tus perfiles de redes sociales. Pero lo importante es que usted me ayude a predicar esta palabra. Así que hoy quiero hablarte. Escúcheme bien. Acerca de lo que es la cabeza del año judío. Lo que se conoce como el Rosh Hashanah. Que es una de las fiestas de Dios. Es una de las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. Para su propio beneficio y para un sistema de economía. Diga conmigo las fiestas de Dios. Escríbalo porque quiero que se le grave. Las fiestas de Dios son la protección de Dios para la economía de los hijos de Israel. Para los que hemos recibido a Jesús como el Mesías. Que es usted y que soy yo. Escúcheme bien. Hay mucha controversia con lo que voy a enseñar. Ya que hay una gran corriente cristiana. Que dice que ya nosotros los hijos de Dios no debemos celebrar las fiestas judías. Otros dicen. Profeta es bueno que yo crea en las fiestas judías. Es bueno que yo crea en el Rosh Hashanah. Que crea en el Yom Kippur. Que crea en las fiestas de los tabernáculos. Las fiestas de las trompetas. Las fiestas de las primicias. Y mi respuesta es. Yo creo en todo lo que está en la Biblia. Recuérdese que la Biblia fue escrita para un pueblo. Para el pueblo de Israel. El pueblo judío. El pueblo hebreo. Son los mismos. Entonces todo lo que se escribió en la escritura. Son promesas para Israel. Pero a través de Cristo. A través de usted recibir a Jesús. Dice la Biblia que esas promesas del pueblo de Israel. Ahora son hechas también para nosotros. Entonces si Dios tiene un sistema de economía. Un sistema de bendición para el pueblo judío. También esas fiestas son portales. Diga conmigo portales. Escúcheme lo que te voy a soltar. Usted no tiene ni idea de lo que usted va a aprender hoy. Porque te voy a enseñar como la numerología de Dios. Abre dimensiones y las fiestas abren dimensiones portales. A donde el cielo literalmente descienda a la tierra. Quiero que usted entienda lo siguiente. ¿Qué significa el año nuevo judío? Actualmente estamos entrando. Faltan tres meses para que entremos en el 2020. Diga conmigo el 2020. Pero en el calendario judío. En el calendario de Dios. En el calendario que Dios le da al pueblo de Israel. Y voy a poner la cita bíblica. Porque todo esto está fundamentado en la palabra. Estamos en el año 5780. Escriba ahí 5780. Que sería lo mismo al 2020. El 5779 vendría siendo el 2019. Y ya mismo te voy a poner una gráfica. Pero quiero que usted entienda. Que hay dos tipos de calendarios. Que rigen la humanidad actualmente. Diga conmigo hay dos tipos de calendario. Número uno. Está el calendario gregoriano. O el calendario grecoromano. Y este es el calendario. Escúcheme bien. Que rige toda la humanidad. Es un calendario que está basado en el movimiento del sol. Es un calendario solar. Y es allá donde vienen los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Son 12 meses. Y cada día de la semana está compuesto por 7 días. Una semana tiene 7 días. Lunes, martes, miércoles, hasta el domingo. Ese es el calendario que rige la mayor parte del mundo. Aunque hay un calendario chino que también es otro calendario. Y también está el calendario de Corea del Norte. Que es un calendario totalmente diferente. Pero los dos calendarios más importantes es el gregoriano. Que es a donde usted y yo estamos funcionando. Pero hay un calendario que es el calendario original. Original. Escúcheme bien. Que es el calendario que Dios le dio al pueblo de Israel. Y este calendario es el calendario judío. Diga conmigo el calendario hebraico. El calendario de Israel. Ahora, quiero que usted ponga mucha atención. El calendario original de Dios es un calendario que se rige. Se rige por las fiestas de Dios. Hay 7 fiestas solemnes que Dios le da al pueblo de Israel. Y estas 7 fiestas. Escúcheme bien. En el simbolismo de estas 7 fiestas. Es la persona de Jesús de Nazaret. Ahora, quiero que ponga mucha atención. Porque el calendario original. Es un calendario que se rige. Por medio de los movimientos de la luna. Por eso es que usted sabe cuando los pescadores salen. Y se rigen por la luna. Si hay marea alta. Si hay marea baja. El tiempo de la cosecha. Y estas fechas que Dios le da al pueblo de Israel. Estas fiestas. Marcaban el reloj profético de la economía del pueblo de Israel. En estas fiestas se decía. Cuando tenía uno que sembrar. Cuando uno tenía que recoger. Había un día. Donde se sacrificaba un animal. Un cordero. Por el pecado del pueblo. Nosotros sabemos que Jesús es el cordero que derramó Dios su sangre. Para el perdón de pecados de usted. Y el perdón de pecados mío. Por eso es que tenemos que entender lo que son las fiestas judías. Ahora. Quiero que usted ponga mucha atención. El calendario greco romano. Es la perversión del calendario original de Dios. El calendario greco romano es una mezcla del sistema romano y el sistema griego. Por eso se llama greco romano o gregoriano. En honor a Gregorio. Escúcheme bien. Y todos estos meses son meses dedicados a una deidad o a un Dios pagano. Por eso es que usted puede ver que en el mes gregoriano hay un mes que se llama julio. ¿Por qué? Porque se levantó un emperador llamado Julio César. Y el calendario tenía 10 meses. Y él dijo yo necesito un mes en el calendario. Y entonces este emperador Julio César puso el mes de julio. Y es el mes que tiene 31 días. O sea va por encima del resto de los meses. Y ahí se ingresó un nuevo mes. Muere Julio César y se levanta el nuevo emperador romano llamado Augusto César. Y Augusto dijo si Julio tiene un mes también yo le voy a meter un mes al calendario. Y ahí viene lo que es el mes de agosto en honor a Augusto César. Y también tiene 31 días. En otras palabras el reloj profético de Dios judío se fue perdiendo y se fue reemplazando por el calendario grecorromano. Todo el calendario grecorromano es un calendario pagano. Podemos ver que están los días de la semana, martes, en honor al Dios Marte, al Dios de la lluvia. Comenzamos a ver en los diferentes meses que son meses paganos. El día por decir sábado por la Saturnina que es una dedicación a un Dios pagano. Dioses romanos y dioses griegos. Entonces todo el calendario en el que usted y yo regimos es un calendario totalmente pagano. Hemos dedicado a deidades, a dioses de la lluvia, a los dioses de la fertilidad. Es un día al Dios de la luna y ahí comienza todo eso que no voy a tener mucho tiempo. Pero el verdadero calendario por el cual usted y yo nos tenemos que regir. Y téngame paciencia porque ya voy a comenzar a profetizar lo que Dios está hablando para esta década. Quiero que usted vea este diagrama porque este es el calendario de Dios. Lo que es el calendario que se rige al pueblo de Israel. Y podemos ver aquí que está el año 5771 hasta el 5779. Y le puse la fecha del año judío y la fecha del calendario gregoriano. Y usted puede ver que cada año tiene un nombre. Cada número tiene un nombre, tiene un significado, tiene una revelación. Por decir, quiero que usted vea el año 5776 que sería lo mismo al 2016. Y este año se conoce como Ajin Bab. Bab significa estaca o martillo. El 2016 fue el año de la estaca y el año del martillo. Yo di las coordenadas de este año. 2017, 5777 fue el año Sajin o lo que se conoce como el año de la espada y de la corona. 2018 fue conocido como Ajin Head, que fue el número 18. Head es 8. Y fue el año de lo nuevo, el año de las cosas grandes, el año de la justicia y el año de la llave de David. Y el 2019, que son las coordenadas que comencé a grabar en mi canal de YouTube, fue 5779, que es lo mismo al 2019. Y es el año Ajin Head. Head significa alumbramiento y significa rompimiento. Diga, 9 significa rompimiento y alumbramiento. Por eso es que 9 meses tarda un bebé en la barriga de una mujer para poder dar a luz. De ahí es que tomamos las coordenadas de este 2019, que es el año del alumbramiento y el año del rompimiento. Ahora, los números para Dios son muy importantes. ¿Por qué? Porque los números nos revelan misterios dentro de la palabra. Por eso es que tenemos que entender que este año es una década muy importante y muy poderosa. Quiero que usted entienda que aún para Dios los números son tan importantes que hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los números. ¿Por qué? Porque eso comienza a decodificar misterios de Dios que se abren portales para tu bendición y para mi bendición. Ahora, quiero que usted entienda lo siguiente. Y antes de comenzar a hablar de lo que Dios está haciendo en este año en el pueblo de Israel y de lo que va a ser en usted y lo que va a ser en mí. El año judío o la cabeza del año comenzó el 29 de septiembre. Escuche de este 2019. El judío celebra el nuevo año el 29 de septiembre y usted y yo lo celebramos el primero de enero. Pero ya hablamos que nosotros nos vamos a mover en la revelación profética del calendario judío. En otras palabras, los judíos están celebrando el año nuevo actualmente. Y ese año judío o la cabeza del año es conocido como el Rosh Hashanah o la fiesta de celebración. Rosh significa día, Hanah nuevo, año nuevo. El Rosh Hashanah. Ahora, el valor numérico para este año es el 5,780. Que sería lo mismo al 2020. Pero esta década del 80, diga 80, tiene un significado y el símbolo del año 80 o de este nuevo año judío es una boca. Lo representa una boca. Como usted lo puede estar viendo ahí en su pantalla. Y esta boca o esta década significa pay. Pay significa boca, anuncio, hablar, aliento, golpe y filo. Quiero que ponga mucha atención porque aquí es que se comienza a poner esto poderoso. Esta década del 80, que sería del 2020 al 2030 o la década del 80 al 90, que es lo mismo del pueblo judío. Es la década que será conocida como la década de la boca o la década del anuncio profético. Ahora, pay significa anuncio. De ahí es que vamos a tomar la primer coordenada para esta década, que será la década de los anuncios. Será la década del evangelismo masivo a nivel mundial. Usted va a comenzar a ver que todas las actividades en esta próxima década van a tener que ver con evangelismo, con ganar almas. ¿Por qué? Porque Dios se está preparando para su segunda venida. Pero va a venir un evangelismo masivo en esta década. Va a ser un evangelismo sobrenatural. Es la década del aliento. Pay significa aliento. Aliento tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida sobre Adán. Y Adán fue un ser viviente. Y cuando hablamos de aliento, estamos hablando del Ruach Kodesh, del Espíritu de Dios. Va a ser una década a donde el Espíritu Santo se va a manifestar con milagros inusuales que nunca antes se han visto en la tierra. Vas a comenzar a ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a obrar milagros inusuales. Por eso es que esto se conecta con la palabra de octubre. Porque octubre es un mes de puertas abiertas. Y vas a comenzar a ver cosas inusuales, puertas inusuales, provisión inusual. Te estoy hablando de lo que es la década del 2020 al 2030. Va a ser una década donde se va a levantar el Espíritu Santo con manifestaciones inusuales. Pero también es la década de ideas creativas. Diga conmigo las ideas creativas. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia va a comenzar a traer ideas creativas sobre sus hijos. Vas a comenzar a ver manifestaciones sobrenaturales, ideas creativas para negocio. Y yo puedo ver por mi espíritu que hay mucha gente que está conectada, hombres, mujeres de Dios, que están esperando una puerta de oportunidad para comenzar a hacer un negocio. Tú tienes en tu mente algo, pero no sabes cómo darle forma. No tienes el recurso, no sabes cómo empezar. Pero Dios te va a comenzar a poner esas ideas creativas. Porque cuando viene la idea creativa, la idea creativa activa también la dimensión de la prosperidad. Porque cuando tú tienes una idea, tienes una visión, esa visión, ese propósito te va a dar el recurso en la tierra para tú poderlo alcanzar. Vamos, yo sé que hay alguien que está recibiendo esta palabra. Hoy yo te vengo a profetizar de parte de Dios que estos próximos 10 años a partir de este Rosh Hashanah van a venir ideas creativas, ideas sobrenaturales. Las ideas te van a dar acceso a cosas, a personas, a recursos, a lugares que antes no podías tener acceso. Por eso es que esta palabra de octubre comienza con el Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú entres a la temporada a donde no vas a ver a otros prosperar, a donde no vas a ver a otros crecer. Dios te va a dar tus propias ideas, te va a dar tus propios recursos, te va a dar tu propio negocio. Y este es un año tan poderoso para los hijos de Dios. Alguien que diga lo creo. Pero también pey o la década pey de la boca significa golpear. ¿Qué significa esto? Va a ser una década a donde usted se va a tener que poner la armadura de Dios. En otra transmisión voy a hablar de la armadura de Dios para hacer guerra espiritual. Pero esto es un año a donde usted va a tener que batallar. Vas a tener que pelear por lo que te pertenece. Esta década que comienza en este nuevo año judío, en el Rosh Hashanah, usted va a tener que tomar determinación. Y te voy a dar la primer llave de la próxima impartición. Vas a tener que determinarte. La Biblia dice que te tienes que determinar una cosa y cuando la determines te será firme. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita es tomar determinación. Ya tú recibiste la palabra de este mes de octubre. Hay una década nueva que se abre. La pregunta es qué medidas usted va a tomar para darle forma a esta palabra profética. Por eso es que en esta década va a ser una década de guerra. Va a ser una década a donde sí van a venir oposiciones. Sí va a venir oposición. Sí van a venir circunstancias adversas. Pero tienes que estar seguro y segura de algo. Y quiero que me mires a los ojos. Mírame bien. Aunque vengan adversidades. El Espíritu de Dios me habló. Yo le voy a dar victoria a mis hijos. Porque entras a una nueva temporada. A donde va a haber oposición. Sí va a haber desánimo. Sí, pero te vas a levantar lleno y llena del Espíritu Santo. Y Dios te garantiza. Escúchame bien. Como profeta de Dios yo te digo que si tú tomas esta palabra. Si crees esta palabra. Dios te va a dar victoria en estos próximos años que se avecinan. Pei, la década de la boca, también significa filo. Diga conmigo filo. La Biblia dice que la palabra de Dios, la Biblia, es una espada de doble filo. Diga conmigo doble filo. Que quebranta el corazón, los tuétanos y lo más profundo del ser humano. Esta década se va a caracterizar por algo. Y es que será una década de revelación. Usted va a escuchar a hombres de Dios con mensajes que nunca antes usted había escuchado. Como el que usted está escuchando ahora que hay un calendario hebraico. Que hay fiestas judías que son las fiestas de Dios que te garantizan la protección de tu economía. Las fiestas marcan los tiempos de siembra, los tiempos de la cosecha, el tiempo de traer ofrendas a Dios. El problema es que muchas veces traemos a Dios ofrendas con el corazón correcto, pero en el tiempo incorrecto. Pero cuando usted entiende los tiempos de siembra, va usted a entender los tiempos de cosecha. Usted no puede sembrar en una temporada a donde la tierra no está fértil y las fiestas te marcan los tiempos correctos. Por eso es que usted tiene que entender lo que yo estoy hablando. Porque esta década Dios te va a dar una revelación. Vas a entrar con una revelación de la palabra. La palabra se te va a hacer viva. Las promesas de Dios las vas a hacer vivas en tu vida. La palabra de Dios es tan poderosa. Porque entre más tú conoces la palabra, más te vas a dar de cuenta de lo poderoso que es nuestro amado Jesús y el Espíritu Santo. Entre más tú conoces la palabra, más tú te llenas de su presencia. Más te afirmas, más te das cuenta que tienes un Dios sobrenatural que te ama y que siempre va a pelear por sus hijos. Pei, la década Pei, la década de la boca, del evangelista, del anuncio. También será una década, escúcheme bien, de diseños revelados. Diga conmigo diseños revelados. Y no me voy a meter con lo que es un diseño revelado porque no salgo de esta impartición. Pero revelación, diga revelación, revelación es una de las facetas o de las características del Espíritu Santo. Revelación no viene por conocimiento. Revelación es una activación que viene directamente del cielo. Es un don, revelación, en pocas palabras, es ver como Dios ve. Cuando hay un hombre y una mujer de revelación, comienzan a ver de la forma en que Dios ve. Y cuando tú te alineas a la visión de Dios, vas a comenzar a caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Todo lo que emprendas va a prosperar. Es más, yo vengo a profetizar sobre alguien que crea esta palabra, que será una década de revelación. Vas a comenzar a caminar correctamente. Vas a comenzar a ligarte con gente correcta. Te vas a desligar de gente incorrecta. Dios te va a traer a tu destino profético de una forma sobrenatural. En otras palabras, quiero que pongas mucha atención. Te voy a resumir lo que va a pasar en estos próximos años. Será la década, la década pey, la década de la boca, del anuncio, del evangelismo, de la manifestación del Espíritu Santo, de diseños revelados, de guía, de revelación, de palabra, de promesas. Está encerrada en una sola frase. Y el Espíritu Santo me habló el día de ayer y me dijo, esta década la vas a profetizar en una sola frase. Y esa frase sería, mira, mira y declara. Vamos, diga conmigo, mira y declara. En otras palabras, lo que usted pueda ver en el Espíritu, lo que tú alcances a ver ahora mismo. Y cuando tú lo veas, lo declares, entonces los cielos se van a comenzar a ver a tu favor. El problema es que hay mucha gente que ve, pero no lo declara. Y ahora tú te vas a tener que levantar con esta llave profética de que lo que tú comiences a ver, si tú comienzas a ver una temporada de promoción, profetízalo. Si comienzas a ver prosperidad, decláralo. Si comienzas a ver tu milagro, desátalo con tu boca. ¿Por qué? Porque cuando tú veas, entonces lo vas a desatar. La Biblia dice, por cuanto creí, entonces hablé. Porque usted no va a poder hablar algo que usted primero no disierna en el Espíritu. Vamos, y aquí es que quiero comenzar a desatar y activar a este pueblo profético. Dios le dice al profeta Jeremías. Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dijo, veo una vara de almendro. La vara de almendro es el primer fruto que sale después del invierno y anuncia la primavera. En otras palabras, lo que Jeremías estaba viendo era la nueva temporada de primavera, de multiplicación. La temporada de semilla, la temporada de fructificación, la temporada de ensanchamiento para el pueblo de Israel. Pero el profeta tuvo que ver primero. Y Dios le dice, Jeremías, por cuanto viste lo que quiero hacer con Israel, ahora yo acelero mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, lo que usted comience a ver a partir de hoy, va a venir una aceleración sobrenatural. Y a lo que a otros les costó décadas, años, ministerios, a empresarios les costó décadas, a ti te va a costar años. Y a lo que a otros les costó años, a ti te va a costar días. Por eso es que esta década es una década de anuncio profético, de declaración profética. Pero tienes que aprender a ver en el espíritu. La pregunta sería, ¿qué tú estás viendo en el espíritu ahora mismo? Porque lo que tú veas es lo que vas a declarar. Y lo que tú declares es lo que va a activar el movimiento de los ángeles. Va a activar el movimiento del cielo. Y hoy yo vengo a profetizar que lo que puedas ver ahora mismo, el Padre lo acelera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alguien diga, voy a entrar a mi mejor década, a la década de ver y profetizar, la década de anunciar cosas sobrenaturales que Dios va a hacer con sus hijos. Ahora póngame mucha atención que ahora te voy a fundamentar en lo que Dios está hablando para este año judío que estamos entrando. Hay una unción, escúcheme bien, y quiero que ponga atención porque esto se está desatando. Siento una unción que comienza a correr ahora mismo. Desde Argentina se sube por Chile, todo Paraguay, Uruguay. Siento una unción muy fuerte en Uruguay. Gente de Ecuador, ahí en Quito. Gente de Colombia, yo bendigo Colombia, bendigo Venezuela. Siento una unción muy poderosa que está comenzando a correr por toda Latinoamérica. Padre, yo desato esta palabra sobre personas que me están viendo. Gente que dice, Señor, yo necesito empezar un nuevo año y no me voy a esperar que empiece enero. Desde ahora yo me meto en la unción. Padre, padre del pueblo de Israel, en esta fiesta del Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, comienzo a sentir muy fuerte una unción que comienza a correr por Perú, por Bolivia. Todo lo que es Centroamérica, desde Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala, todo el país de México, desde la península de Yucatán hasta la península, allá arriba, en Baja California, todo el centro, el Golfo, el Pacífico, Estados Unidos. Yo siento una unción que se está activando ahora mismo. Una unción poderosa para que comiences a ver y a decretar, a declarar la palabra de Dios en esta década de la boca, la década del anuncio, la década de la multiplicación del evangelismo, del derramar del Espíritu Santo, toda la costa este de Estados Unidos, la costa Pacífico, la costa del sur, la costa del norte, cada punto cardinal ahí en Canadá, en Europa, en España, gente de España, de toda Europa, gente en el Caribe. Yo decreto esta palabra sobre Puerto Rico, sobre Dominicana, sobre las islas que me están viendo en Curacao. Yo profetizo sobre Curacao, que viene un derramar profético en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo desato esta palabra. My Lord, yo siento una unción poderosa. Escúcheme bien. Hay una unción profética que te va a abrir los ojos para ver la carga de un profeta. Y escúchete, voy a dar un destello de una escuela profética que tengo. La carga de un profeta es abrir los ojos del pueblo y los oídos del pueblo para que vean y para que oigan al Espíritu Santo. Hay una unción que te abrirá los ojos para ver, pero también una unción que romperá fortalezas en tu mente para creer. Dios se va a manifestar con diseños tan poderosos, diseños de paternidad a tu vida. Dios te va a hablar por medio. Y escúcheme bien, estoy profetizando. Dios te va a hablar en esta década. Te va a hablar por medio de sueños. Dios te va a hablar por medio de visiones. Dios te va a dar trances espirituales como se los dio a Pedro. Vas a comenzar a caminar en la calle y Dios te va a dar una visión con los ojos abiertos. Y Dios te va a mostrar. Escúchame bien, lo que él tiene en su corazón para tu vida en este nuevo año que comienza. Levítico capítulo 23, versículo 24 al 27. Todo este capítulo de Levítico 23, usted lo va a leer en su casa con tranquilidad. Escúcheme bien, habla sobre las fiestas solemnes de Dios. Son siete fiestas de Dios que le dio a su pueblo. Y todo este capítulo habla de las fiestas de Dios para el pueblo de Israel. No son las fiestas de Israel, son las fiestas del mismo Dios para Israel. Levítico 23, 27 dice de esta forma. Y habló Jehová al profeta Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel, a usted y a mí. Y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Está escuchando, esto es algo santo y es una convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo. A los diez días del mes séptimo será el día de expiación. Diga expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora, te lo voy a resumir de una forma más fácil para que usted entienda. Actualmente, ahí los meses del calendario judío, estamos en el mes de Tishrei. Escriba ahí Tishrei, ya yo mismo se lo escribo Tishrei. Y este es el primer mes del calendario hebreo. El primer mes del calendario hebreo es el mes de Tishrei. Y comienza con la creación del mundo. En otras palabras, cuando Dios crea la creación, la creación la hizo en el mes de Tishrei. ¿Por qué? Porque es la cabeza del año. Cuando Dios hizo la creación, la hizo en la cabeza del año, en el mes de Tishrei. Y el séptimo, Tishrei es el primer mes de Dios. Pero es el séptimo, también al mismo tiempo, en el orden del calendario hebraico. En otras palabras, es el séptimo, según el ordenamiento de los meses de la Biblia, que comienza por Nisán en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Ahora, el mes de Tishrei es la cabeza del año y es a donde se celebra el Rosh Hashanah. Y Dios dice, en el primer mes, en el día del reposo, será la cabeza del año y ese día me ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora, la pregunta sería, en el mes de Tishrei vendría siendo lo mismo que septiembre y octubre, que es en las fechas en las que estamos actualmente ahora. La pregunta es, profeta, ¿pero nosotros tenemos que celebrar las fiestas de Dios? ¿Tenemos que afligir nuestras almas? ¿Tenemos que levantarnos en ayuno? Usted no tiene que celebrar las fiestas, pero sí tener una revelación de que en las fiestas judías se abren portales, diga portales, y esos portales son los momentos a donde nosotros, por revelación, como hijos de Dios, nos metemos en esas bendiciones. Hacemos las cosas que hacen los judíos y ofrecemos ofrendas a Dios garantizando nuestro año. Por eso es que usted puede ver que los judíos son tan prósperos, son los dueños de casi la mitad del mundo, literalmente, y de la economía. Y usted diría, ¿pero por qué los judíos son tan prósperos? Por ser los hijos de Dios, no solamente por ser los hijos de Dios, sino que ellos entienden las fiestas de Dios y ofrecen ofrendas constantes en los días correctos. Entonces, las fiestas de Dios son el sistema de protección financiero para sus hijos. Si usted me pone una demanda ahora mismo, demanda cuando digo es que usted me provoque a que yo haga una impartición de lo que son las fiestas de Dios, las voy a hacer porque sé que Dios te va a prosperar. Ahora, quiero que usted entienda esto. Las fiestas de Dios, y ya estoy cerrando, me quedan 10 minutos. Las fiestas de Dios son portales dimensionales en el espíritu, son portales que se abren. Y en cada año nuevo, escúcheme bien, ahora mismo estamos en pleno Rosh Hashanah. Y ahora se abrió un portal en el espíritu. Es la cabeza del año para el pueblo de Israel, para usted y para mí. Y en ese portal que se abre, quiero que usted entienda lo siguiente. Cada año nuevo, se activa una nueva economía y un nuevo sistema financiero para los hijos de Dios. En otras palabras, este es el momento exacto para que usted ofrende a Dios. Y no se confunda, porque yo no te estoy pidiendo dinero. Pero usted ofrenda en su iglesia, le ofrenda a su padre espiritual, le ofrenda a quien usted quiera. Pero lo importante es que usted sacrifique ofrenda en este inicio de año. Y yo bendigo a las personas que están sembrando ahora mismo en nuestro ministerio, sellando esta palabra profética. Escúcheme bien, diga conmigo, hay una nueva economía. Y esta es la palabra que va a regir este año judío, 2020, que va a ser el año 5780. 80, ponga ese número en su mente, la década del 80, 80. Lo que va a comenzar a ocurrir en este próximo año es que se desprende una nueva economía para los hijos de Dios. Y usted me dirá, profeta, pero todos los años hay un año nuevo, hay un Rosh Hashanah. ¿Qué tiene de diferencia este Rosh Hashanah? La diferencia es que se está cerrando una década y se está abriendo una década. Todo en el cielo se mueve por décadas, por 10 años. Cada 10 años, inclusive, el cuerpo cambia físicamente. Y en el pueblo de Israel, cuando se cierra una década y se abre una década nueva de 10 años, 2010, 2020, en esa transición hay un desprendimiento de riquezas, que es lo que se conoce. Escúcheme bien, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que el Egipto le tuvo que dar todas sus riquezas a Israel y eso se conoce como transferencia de riquezas. Ahora, póngame atención porque 88, diga 8, tiene cuatro significados proféticos. Número 1, 8 es el número de las cosas nuevas. Nuevas, diga nuevas. El 8 significa lo nuevo. ¿Qué significa esto, profeta? Que vienen cosas nuevas para tu vida. Ah, ya lo dije, ya lo dije. 8 significa lo nuevo. Por eso es que la creación fue hecha en siete días. Y cuando Dios hace al hombre y el hombre aparece en el día 8 en la creación, en el Edén, cuando Adán y Eva abren los ojos, en el día 8 vieron que todo era nuevo. Todo comenzaba a funcionar correctamente. Todo comenzaba a producir según su género. Todo lo que se sembraba se multiplicaba según su semilla. ¿Por qué? Porque el 8 significa lo nuevo. Y hoy yo vengo a profetizar sobre alguien que me está viendo, que vas a entrar en el año de lo nuevo, en el año de los proyectos nuevos, en tu temporada nueva, nuevas oportunidades, nuevas conexiones. Pero también el 8 significa, escúcheme bien, justicia. Diga justicia. Y la justicia de Dios es la palabra más poderosa en toda la Biblia. Porque por justicia es que Jesús vino a salvarte a ti y a mí. Es por la justicia, por quien Él es, que te va a bendecir en este año. Por eso es que 8 es justicia. La Biblia dice que había una mujer que tenía 18 meses encorvada por un espíritu. Estaba jorobada, estaba encorvada 18 meses. Y dice la Biblia que cuando Jesús entró a la sinagoga, le puso las manos y la mujer se enderezó. ¿Por qué? Porque esto es algo profético. Porque en el día 8, en el año 8, 2018, en el año 28 o en el 80 que estamos ahora en el calendario judío, todos los torcidos se tienen que enderezar. Yo no sé para quién es esta palabra. Y no sé si usted me está entendiendo lo que estoy hablando. Pero hoy yo vengo a decretar que vas a entrar al nuevo año judío con un diseño nuevo, con una economía nueva. Viene un nuevo inicio, una nueva temporada, un nuevo ciclo de oportunidad. Y todo lo que estaba torcido en los últimos años, todo lo que se torció en la última década en tu vida, todo lo que estaba torcido, todo lo que no estaba alineado al diseño de Dios se va a tener que alinear. No porque lo digo yo, sino porque el cielo lo está declarando. Y hoy yo te profetizo que entras a lo nuevo, que entras al año de la justicia, al año de las cosas grandes de Dios. Pero también el 8, escúcheme bien y vea mi mano cómo la voy a mover. El 8, haga conmigo proféticamente 8, la década 8, es el número de lo infinito. Dígalo infinito. Dígalo infinito. En otras palabras, no tiene fin. Y aquí es a donde Dios me habló y es lo que te voy a compartir. Y esta es revelación. Escúcheme bien. Dios me habló y me dijo, hijo, mi bien vas a declarar cuando lo que tú ores, lo que tú siembres, lo que tú ayunes, va a subir a mi presencia. Va a subir a mi presencia. Escuche esto. Va a subir a mi presencia y va a regresar con contestaciones del cielo. Por eso es que el 8 es el número de lo infinito. Nunca tiene fin. El 8 nunca tiene fin. Y esta va a ser un año a donde todo lo que tú ores, lo que tú declares, lo que tú siembres a Dios, lo que tú creas, va a ser una respuesta constante del cielo a tu favor. En otras palabras, te voy a resumir esta impartición. Estamos empezando el nuevo año judío. Y en este nuevo año es una década completa que se abre. Es un cambio de década que será manifestada por la letra pey. Pey significa boca. Será la década de los anuncios, evangelismo, salvación sobrenatural. Será la década del aliento, la década del Espíritu Santo, donde las manifestaciones inusuales más poderosas del Espíritu Santo serán manifestadas en la tierra. Será la década de ideas creativas en todas las áreas. La década de golpear. Pey significa golpear. Será la década de guerra, pero también hay una victoria garantizada. Será la década del filo. Pey significa filo. Y es filo, tiene que ver con la revelación de la palabra. El nivel de revelación que usted porte será el nivel de la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Y será la década de los diseños revelados. Ocho en la década que estamos entrando. Será un año, ya no la década. El año que se está entrando en el año judío será una década de lo nuevo, nuevos inicios, nueva economía. El año de la justicia. Dios va a traer justicia. Por eso es que una de las coordenadas del octubre fue que será el mes de la justicia. Porque todo parte de aquí, de esta coordenada profética. Será el año de lo infinito. Contestaciones. Contestaciones aceleradas de Dios. Y será el año a donde se desprende una nueva economía. Ya estoy cerrando. Escuche esto. Levítico 23, 25. Dice, a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. A los diez días de este mes de octubre será el mes de la expiación. Que sería el día nueve de octubre. El día miércoles. El nueve de octubre será el día de expiación. Tendréis santa convocatoria, convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Iniciamos Rosh Hashanah. Pero el día nueve de este mes se celebra la segunda fiesta que es conocida como la fiesta del Yom Kippur. Escriba Yom Kippur. Y este día, este día es el día de la expiación. ¿Qué significa expiación? El día más santo del año. Escúcheme bien, usted que me está viendo y recibanlo en el espíritu. No se desconecten. El día más santo del año. El día más espiritual del año a donde todo se abre. Es el día del Yom Kippur. Porque es el día de la expiación. Es el día cuando el sacerdote derramaba la sangre de un chivo expiatorio y derramaba esta sangre por el perdón de los pecados del pueblo. Por eso es que Jesús es nuestro Yom Kippur. Jesús derramó su sangre por el perdón de pecados de usted y por el perdón de pecados míos. Y dice el Señor, y este día será un día santo y tendréis una santa convocación y afligiréis vuestras almas. Afligir la alma significa estar en ayuno, estar en oración. Es un día de arrepentimiento, de perdir perdón por los pecados, por las cosas malas que hemos hecho. Pero al mismo tiempo, cuando tú recibes el Yom Kippur, el derramamiento de sangre de Jesús, empieza una nueva temporada. Empiezas limpio. Por eso es que este Yom Kippur cae el día 9 de septiembre, de octubre. Así que será el día más santo del año donde usted puede ponerse a cuentas con Dios. En hebreo, Yom Kippur significa Yom Día y Kippur es la raíz de expiación. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación por los pecados. En otras palabras, no hay perdón por los pecados. Yom Kippur es el día del perdón. Es el día que se derramaba sangre, que es el simbolismo del derramamiento de Jesús en la sangre, de su sangre preciosa. Por eso es que tenemos que entender que Jesús es nuestro Yom Kippur. Ahora sí, yo quiero hacer una oración por todos los que se están conectando ahora mismo. Y vamos a decretar que este año profético que comienza con la cabeza del año será una temporada extraordinaria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por orden y mandato tuyo, Señor, yo hice esta impartición profética. Como la cabeza del año, como el Rosh Hashanah. Padre, entramos a la nueva década del 5780, que sería el 2020. Padre, y tú has declarado que esta década es la década de la boca, la década del que anuncia, la década del que habla, la década del aliento, del golpe, del filo. Señor, hoy profetizo en el nombre de Jesús. Padre, que se abre la década de los anuncios, una década de evangelismo sobrenatural, una década de salvación en todas las naciones. Hoy profetizo, Señor, que comienza una década extraordinaria. Señor, del aliento, del ruaj, del Espíritu Santo, con manifestaciones inusuales que nunca se han visto en la tierra. Declaro milagro, Señor, de todo tipo de sanidad. Señor, yo comienzo a ver gente sorda que comienza a escuchar, ciegos que comienzan a ver, a un gente, Padre, que le han amputado dedos, órganos. Decreto que este año, Señor, será un año de poder creativo de una forma sobrenatural. Será la década de ideas creativas, Señor. Vienen ideas creativas sobre tus hijos en esta próxima década. Será la década, Señora, donde vamos a tener guerra. Pero hay una victoria garantizada de parte del cielo. Yo profetizo como profeta de Dios esta palabra. Será la década del filo, la década de la palabra, de las promesas vivas, de las promesas, Señor, que se hacen reales en nuestra vida. Señor, más de 13 mil promesas hay en tu palabra. Yo activo, Señor, que mientras tus hijos comiencen, Padre, a leer la palabra, la Biblia, esas promesas se comienzan a activar de una forma sobrenatural. Y hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Yo declaro que el brazo de salvación entra en este año sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu familia. Restauración, avivamiento del Espíritu Santo. Será la década, Señor, de los diseños revelados. Hoy profetizo, Padre, que en este nuevo año judío que empieza, en este Rosh Hashanah, se abren portales dimensionales, portales de oportunidad. Padre, estos 10 días son los días más importantes del año. Yo declaro, Padre, que tú traes una visión clara sobre mis hermanos. Traes una visión correcta. Yo declaro, Padre, que estamos completos en ti, pero que en estas fiestas, Señor, se abren portales para nosotros entrar, para sembrar, para creer, para hacer votos contigo. Declaro que será una década y un año extraordinario. Padre, tú me hablaste, Señor, de una nueva economía para los hijos tuyos. Y este día, este año, esta década que tiene el número ocho, ocho significa lo nuevo. Yo declaro lo nuevo, nuevas empresas, nuevos negocios, nuevo estatus financiero, nuevo nivel de revelación, nueva consagración, nuevas casas, nuevos autos, nuevas fuentes de ingreso, nuevas oportunidades. Declaro, Señor, que empieza lo nuevo. Padre, ocho también significa nuevos inicios, personas que necesitan un nuevo inicio en su vida. Padre, yo puedo ver mujeres que han sido rechazadas, mujeres que han sido dejadas, mujeres que han sido, Padre, maltratadas. Yo profetizo que viene un nuevo inicio, una nueva temporada sobre tu vida. Vas a conocer a tu verdadero marido, que es Jesús de Nazaret. Y entre más conozcas a Jesús, Él te va a poner con la persona correcta, que va a cumplir diseño el resto de tu vida. Pero necesitas arreglar las cosas, necesitas abrir tu corazón a Dios. Padre, yo profetizo que es el año del infinito, el año de las contestaciones, el año, Señor, de respuestas aceleradas del cielo. Señor, y el año de las cosas grandes, el año del cambio de economía. Señor, yo desato esta palabra. Señor, y cada persona que está sembrando, yo decreto como profeta de Dios que a partir de ahora empieza tu nueva economía. Decreto tu nueva economía, escúchame bien. Yo te profetizo que empieza tu nueva economía en este año. Tú no esperabas que este fuera el año original. No te esperes al 2020. Ahora es que comienza el cielo a abrir los portales para una nueva economía. Hay un cambio de década y en cada transición de década hay un desprendimiento de riquezas. Yo profetizo que hay un desprendimiento, Padre, sobre mis hermanos, aquellos que se han movido en fe a creer. Es más, aquellos que compartan esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que la compartan por mensajes de texto en sus perfiles, en sus redes sociales, aquellos que se suscriban ahora mismo, aquellos que se suscriban, escúchame bien y sabrás que soy profeta de Dios. Se activa una nueva economía. Yo te profetizo desde el lugar de justicia donde estoy parado. Si usted todavía no se ha suscrito, suscríbete, declara la palabra, activa la visión y te garantizo que este año será un año diferente. Padre, yo lo desato en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Señor, que este nuevo año sea un año de bendición para mis hermanos. Yo los bendigo, Espíritu Santo, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada palabra que fue desatada, sea activada sobre cada petición que están escribiendo en el superchat. Señor, declaro en el nombre de Jesús que tiene un peso de aceleración y activo ángeles ahora mismo. Padre, que tomen las peticiones, Señor, y las ejecuten en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Wow, siento una unción muy poderosa. Gracias por estar conectados. Estamos comenzando este mes profético. Así que yo quiero que te vayas rápidamente a ver la impartición anterior, que es la palabra profética para el mes de octubre, mes de puertas abiertas. Escúcheme bien. Gracias por estar conectados todos los días. Escúcheme. Antes que usted se me desconecte, todos los días, en la mañana, si usted se va aquí a mi canal de YouTube, en donde dice comunidad, todos los días estamos subiendo una palabra en imágenes. Ya muchos de ustedes las comentan, las comparten y también sirve como algo para noticias. Y ahí vamos a estar posteando todo lo que estamos haciendo, los lugares a donde vamos. Y por ahí también usted nos puede comentar, puede compartir esas imágenes. Son declaraciones proféticas. Lo que Dios me habla en un momento yo voy, lo pongo para que se active para tu vida. Así que muchas gracias por bendecirnos. Gracias por creer en esta palabra. Gracias a los que siembran, usted no tiene que hacerlo. Yo no predico para que usted siembre. Pero aquellos que entienden lo que estoy haciendo y lo hacen con un corazón correcto, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Nunca tomo en poco una semilla que usted deposita en nuestro ministerio. Así que en nombre de mi esposa, en nombre de nuestro ministerio, te damos gracias por estar conectados. El próximo martes, escúcheme bien, el próximo martes, 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 vamos a estar desatando cinco llaves proféticas para usted fluir en este mes de octubre. Va a ser poderosísimo a la misma hora, a las 8.30 hora Miami, el próximo martes. Así que alguien escriba ahí, martes, póngalo en su calendario, cinco llaves proféticas. Así que te bendigo. No te olvides suscribirte a mi canal para que se te activen las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y corre la voz que hay un canal profético que está bendiciendo a miles y miles de personas en las naciones. Así que feliz año nuevo judío, feliz Rosh Hashanah y que todo lo que usted recibió para este nuevo año sea de bendición y de provecho. Compártelo con cinco personas como mínimo y activales esta palabra en el nombre de Jesús. Bendiciones. Vamos a estar cinco minutos tomando las peticiones. Ahí va a estar el email habilitado. Conéctate a mi canal de Instagram, a mi canal de Facebook y quiero que me escribas y me cuentes qué está hablando Dios. Así que te bendigo y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.